Un saludo a todas las amigas y amigos de Sanos de la Azotea, de la Radio Comunitaria de la Azotea. Para contarles, en primer lugar, mi nombre es Luis Lazo Valdivia, soy coordinador nacional de Foro Salud aquí en el Perú. La situación que vivimos respecto a la epidemia del COVID-19, una situación alarmante en todo el mundo y que lamentablemente también afecta a nuestros países en América del Sur. En el Perú ha sido tomada una medida de emergencia sanitaria nacional por 90 días y una declaratoria de cuarentena y prácticamente un toque de queda nocturno de 8 de la noche a 5 de la mañana por 15 días. Esto concluye el día 30 o 31 de marzo, pero lamentablemente vemos cómo la población, aunque ya ha reducido bastante, pero se continúa movilizando, generando más contagios. Y ya en el Perú, a la fecha, justo hace un momento, el presidente de la República ha informado, hay 368 casos y hay 5 muertos a la fecha, a la hora. Hace pocos minutos el presidente ha hablado en una conferencia de prensa. La situación nuestra la sentimos sumamente crítica por cuanto el tema sanitario, el tema del sistema de salud en nuestro país es un sistema realmente colapsado. En la situación misma, antes de la epidemia, vamos a poner en el mes de diciembre, noviembre del año pasado, el problema del país era lo que se venía y ya estaba surgiendo, el tema del dengue, el tema de la tuberculosis, el tema de una serie de condiciones de salud que lamentablemente el sistema de salud no es capaz de soportar. Habitualmente no la soporta, no la resuelve. Peor aún, en un sistema donde el financiamiento de este sistema está basado en seguros. Tenemos un seguro ligado al trabajo formal, que es la seguridad social, lo que es actualmente salud, los institutos de seguridad social de los años 60, que fue convertido cuando fue reducido a mínima expresión el sistema de seguro ligado al trabajo. Y un seguro para pobres, así lo denominamos, un seguro integral de salud en un marco de ley de aseguramiento universal donde el presupuesto es mínimo, es menos de 100 soles, lo que viene a ser algo así como 30 dólares o menos. Y mientras que el seguro ligado al trabajo de salud, estamos alrededor de 530 soles, algo así como 170 dólares aproximadamente per cápita como promedios. Esta situación ante sistemas que también no están adecuadamente abastecidos. La Contraloría General de la República, el 2018 y 2019, presentaron dos informes consecutivos anuales respecto a la evaluación de cómo están nuestros sistemas y la brecha de recursos del sistema, de infraestructura, equipamiento, insumos, medicamentos, recursos humanos, en áreas críticas como consulta externa, emergencias, laboratorio, rayos X y farmacia. Sinceramente era para llorar, es colapsado, insuficiente. En esa situación en la que enfrentamos la epidemia, acaban de destituir, literalmente digo yo, a la ministra de Salud y Nostrosa. Ha asumido el ministro Zamora, un médico salubrista, muy ligado a todos los temas de cooperación internacional, que considero y le deseamos la mejor de las suertes, pero no va a cambiar en nada la forma estructural y digamos de la constitución del sistema de salud. Esperemos que pueda resolver el cierre de brechas para el sistema, los servicios críticos que tenemos, como son las emergencias, las áreas de aislamiento y la UCI y respiradores, equipamiento en general de las áreas críticas que debemos tener y que a la fecha es insuficiente. En el Perú, para 31 millones de habitantes en el territorio y 2 millones o un poco más fuera del país, tenemos 680 camas de UCI, pero operativas 250. Y eso lo dice la misma sociedad de emergencias y de usiólogos que han informado al respecto. La situación, como digo, es crítica. El presidente ha hecho que todo un condominio de viviendas para que fue hospedaje de los Juegos Panamericanos se convierta en una zona de albergue. Dicen que va a ser un hospital con 3.000 camas y un hospital nuevo que hace dos años no era implementado, está siendo implementado la carrera en la zona este de la ciudad de Lima para poder albergar las personas que críticamente tengan que ser atendidas por servicio hospitalario de UCI y otras terapias. Esta es la situación que vivimos. La gente está con bastante incertidumbre. Esperemos que la gente pueda cumplir con la cuarentena, no salir de sus casas, tener bastante higiene, no entrar en contacto con los adultos mayores, aislarlos en los propios domicilios, generarle todas las condiciones de asepsia, de higiene en su entorno, de su habitación y que no puedan estar en mayor contacto con las personas, incluso aquellos que tenemos que salir por alimentos o medicinas, como es la única forma de salir, la forma autorizada de salir a la calle. Y esto impacta y diferencia mucho también entre las clases sociales en las ciudades, en todo el país, porque hay gente en el Perú, tenemos solamente el 20% de empleo formal, el 80% es empleo informal. No creo que la gente de pobreza y extrema pobreza pueda resistir una cuarentena de 15 días sin tener que movilizarse para agenciarse algunos centavos. El gobierno ha planteado una entrega de 380 soles, que es algo así como 110 o 120 dólares a cada familia para que pueda subsistir, pero eso va a provocar, entendemos, desde nuestro punto de vista, más movilización, porque lo idóneo, con adecuada preparación y anticipación, hubiera sido entrega de víveres por domicilio en estas familias que están en pobreza extrema y especialmente en las zonas de los conos, como llamamos, en la periferia y de las ciudades en todo el país. Es lo que podría informarles por ahora. Igual espero que todos ustedes ahí en Argentina, en las ciudades de Argentina, puedan pasar esta epidemia que nos está afectando a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.